¡Ey! ¿Qué pasa este hablarío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas Y vamos a continuar, estamos aquí, ya en la primavera, después del invierno, después de que secuestraran a Ellie Después de que Joel ya pudiese moverse de nuevo Y después de que, bueno, pues entre Joel y Ellie reventasen a... bueno, no, realmente fue Ellie Quien reventó a David, ¿no? que la secuestró y que estuvo a punto de matarla, realmente es así, ¿vale? Al final consiguieron escapar del pueblo, por lo visto, y estamos en primavera, no sé dónde estamos Ni... es que todavía no han hecho ningún comentario, estamos en la primavera, sin más Paré aquí, en el anterior episodio, y aquí vamos a continuar Una silueta de un ciervo Han vuelto a cambiar de ropa, ¿eh? Se nota que ha cambiado la estación ¿Me has oído? No ¿Qué? Mira, en el hospital Ya hemos tomado El hospital, el nuevo lugar de los luciernas Vale ¿Qué le pasa? Le pasa algo, ¿eh? No sé el qué, pero le pasa algo Vale, estamos cerca del hospital Y diría que esto es donde comenzamos el juego, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco, pero... Diría que es donde comenzamos el juego Vale, llevo el hacha... Prefiero un hacha con un solo uso que el bate, porque el hacha ya sabéis que ha metado un golpe Fotografía familiar, podemos verla Bueno, aquí tenemos a una familia Supongo que es una familia muerta después de todo el desastre Vamos a ir con... vamos a ir con arco en mano, por si acaso Aunque por aquí en principio es un poco de tranquilidad, ¿no? Después de todo lo que vimos ¿Ah, sí? Sí Venga, cuéntamelo Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente Y... todo el mundo chillaba y gritaba, porque el avión se iba a estrellar Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto Intenté ponerme a los mandos, pero... Claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar Y... justo antes de estrellarnos, me desperté No he pisado un avión en mi vida ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Bueno Me han contado historias, me han contado historias, cosa que no me parece ni tan mal El hospital sigue en este camino, ¿no? Sí, diría que sí A ver, no estoy seguro, ¿vale? Porque no recuerdo el nombre de donde empezamos Lo podría mirar, pero... No lo voy a mirar ahora mismo, ¿no? Pero yo diría que el hospital es el... El hospital que vimos al comienzo, ¿no? Ese hospital lleno de gente Cuando todo el mundo quería salir de esta ciudad Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Pues sí Diría que es el hospital que vimos al inicio Y que esto es, pues, cerca de donde vivía Joel, ¿no? Que Joel vivía a las afueras, ¿no? Digamos, de la ciudad A ver, ¿qué pasa? Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas Vamos, niña Vamos, chavala Ponía en los subtítulos En fin ¿Por aquí qué va a haber? Pues por aquí va a haber infectados Eso tenedlo clarísimo Antes de llegar al hospital Está cerca, ¿eh? Está cerca Pues va a haber infectados O va a haber algo aquí que se va a liar Lo que yo confío es que los luciérnagas van a estar ahí Cristales por aquí Cuando hay cristales Malo Si hay cristales, hay enfrentamiento Esto funciona así ¿Podemos avanzar por ahí arriba? Voy a bajar primero a ver si hay algo Pero creo que eso se puede ir por ahí arriba No sé cuál es el camino, ¿eh? No, no, no tengo ni idea De momento vamos a pillar lo que haya por aquí Nota para esposa Buf, nota que ya Eh, vale Hemos llegado a la zona de cuarentena Quería llamarte Pero todas las líneas están cortadas en esta ciudad Nos encontramos bien Han hablado mucho de ti Te he hecho de menos Buf Nota a la esposa A la esposa saber qué pasaría con ella Antes no teníamos una idea ¿Antes no teníamos qué? Va, no No sé, no he podido oírlo Eh, podemos mejorar el hacha Vale, voy a mejorar el hacha Aunque solo le quedaba un uso Igual con esto aumentamos los usos que le quedan Vamos a hacer cócteles molotovs Vamos a tope de casi todo, ¿eh? Vale Vamos a pillar esto Sujeción Trapos Sí, yo creo que a algo le pasa, ¿eh? Igual está asustado de haber que lleguemos aquí ahora No sé Pillar esto Que son puntos de habilidad Tengo 35 Podríamos poner algo A ver, la velocidad de fabricación no me interesa Uso más rápidamente los botiquines Esto igual es importante La salud máxima Buf, quizá no estaría mal El desvío de las armas No, el desvío de las armas me da igual Eso más o menos lo puedo controlar yo Entre el tema botiquines Y el tema salud máxima Creo que está la cosa, ¿eh? Vamos a poner el tema Botiquines Al menos uno mejora a los botiquines Y ya el resto de mejoras A la salud máxima Que tampoco sé cuántas mejoras Me van a quedar Porque igual no No hago ninguna mejora más Aquí al final Porque no me llegan los puntos Quiero decir Aunque tampoco creo yo Que me haya dejado tantos puntos Como para que Me falten tantísimas cosas Por mejorar, ¿eh? En fin Eso está cerrado Por ahí hemos pillado algo Algo más por aquí No tiene pinta Vale, por aquí no es evidentemente Es por arriba Es por donde decía Es por ahí, por ese lateral Por el que habrá que pasar De pegado a la pared, ¿no? Aunque el tema cristal es por aquí Ya os he dicho Pensaba que íbamos a poder pasar Pero no Pues Vale, hay unas escaleras aquí Vale, sí Podríamos usar esa escalera Vente por acá, ¿no, Eli? Vamos allá ¿Eli? ¡Eli! La escalera Venga A ver Si algo le pasa es evidente Quizás es eso, ¿no? Que Que tiene miedo A lo que pueden hacer con ella A lo que puedan experimentar Para sacar esa cura Creo que debe ser algo de eso Vale A ver si me tiro a la escalera Subimos Y continuamos el hospital Está realmente cerca, ¿eh? A ver Yo creo que antes de llegar al hospital Vamos a comprar algo, ¿eh? Ya se ha escuchado algo ahí Joder, Eli, pero ¿Qué pasa? ¿A dónde he ido? ¡Eli! Pero, joder, Joel No la pongas en el suelo, tío Que tienes que... Vale, se ha bugueado la animación, ¿eh? A ver A ver Colocar Venga Tío, es que hay que pegarse al máximo para poder colocarla Tienes que ver esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo nada No, no veo nada ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Yo no he visto nada ¿Estás de broma ¿Qué? Ah, los pájaros Supongo que... Se está refiriendo a los pájaros ¿Dónde está Eli? Habrá seguido ¿Aquí hay algo? No Venga, deprisa Creo que son los pájaros, ¿eh? En serio Se va a poner así por unos pájaros A ver, entiendo que no los ha visto nunca, ¿no? Pero... ¿Ves eso? ¡Hostia! Es una jirafa Es una jirafa, tío A ver a dónde nos lleva la jirafa Veremos a ver cómo acaba esto de la jirafa Esto de la jirafa va a acabar mal, pero vamos Pero vamos Que lo estoy viendo yo venir de lejos, ¿eh? De lejos Algo por aquí escondido No, no parece Vale, subamos Subamos y veamos por dónde va la jirafa Aunque ya os digo yo que a mí esto me huele mal, ¿eh? ¡Uh! Hay que decir que es bonito, ¿eh? ¡Wow, tío! Mira todas las jirafas, ¿eh? Me gustaría saber cómo han llegado hasta aquí Vale, y ahora es cuando aparece un infectado matando a la jirafa, ¿no? No No No, no aparece Tío Me genera una desconfianza brutal tanta tranquilidad, ¿eh? A ver que... Aquí, aquí, aquí Y eso me salió No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada ¿A dónde irán las jirafas? ¿Cómo han llegado las jirafas hasta aquí? Igual han sido los luciérnagos, ¿eh? Que de alguna forma las han traído Pero no sé Si no tienes mala intención Pero en esto no puede haber medias cintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Vale, ahora hay que tener cuidado Supongo, igual con los luciérnagos No creo que los luciérnagos No se ataquen de ninguna forma Además, no sé si los luciérnagos Están avisados De que vamos No sé si estarán avisados De alguna forma Voy a pillar lo que tenemos por aquí Que por aquí hay cosillas Vamos a pillar las partes Y todo eso Y por dónde hay que ir Por aquí Vale Mira los tanques que bonitos Que se va a poner todo el tanque ¿Va a comentar algo o no? No voy a decir nada El lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al barité Acabé en un triaje como este Allá donde mirarás Había familias desechas El fruto mundo entero parecía haberse vuelto loco En un instante Fue después de perder a Sara Sí, así es No No puedo imaginar Cómo se va a perder a alguien Al que amas así Perder todo lo que conoces No siento nada Entonces ahora todavía A ver, supongo que después de tanto tiempo Estar ha superado Pero yo creo que Yo creo que es algo que al final Que nunca se termina de superar No puedo estar ahora mismo Trapo ni alcohol ni nada Porque no tengo Porque estoy lleno Estoy lleno de botiquenes Me he metido aquí Pero no, no Este no es el camino Aquí hay herramientas Tío, herramientas en nivel 5 Sí Herramientas en nivel 5 Pero por aquí no veo ninguna mesa Por aquí por esta zona Tiene que haber alguna O un poco más adelante A ver Por aquí hay algo Una mesa de fabricación No No, aunque sí hay algunos recursos Esa nota No, esa nota no me la puedo llevar Me gustaría encontrar una mesa Ya que hemos cogido herramientas de nivel 5 ¿Qué menos? Y tenemos partes ¿Dónde aparecían las partes? No sé dónde aparecían las partes No sé cuántas tendremos Pero algo habrá Algo habrá, vale Algo se podrá mejorar Evidentemente Vale, el camino Es por aquí Detrás Por dentro del autobús Yo tengo algo para ti ¿Qué pasa? Toma María me la enseñó Y yo La robo Espero que no te No será la foto No será la foto Es la foto Es la foto Te ha sobrado Eli O no sé Vale, pues nos ha traído la fotito Esa foto Esa foto que Joel no quiso coger de Tommy Y ahora pues estamos Camino de De ir para allá Mira, esta no es la película del cómic ese ¿Qué estaba leyendo? Ni idea Igual es, igual no es Buf El hospital parece haber más lejos que antes Yo solo digo eso, eh Buf A ver, yo A mí me gustaría ser positivo Pensar que ya vamos a llegar allí Con las luciernas Va a acabar el juego Todo bien Todos felices Pero no No, no parece No parece Pero para nada Vale, Eli El momento que sigue Ahí se ha escuchado ya Vale Hay Hay infectados No sé qué tipo de infectados Supongo que habrá un poco de todo Supongo que tendremos Un poco de todo A ver Que yo intentaba ser positivo Pero esto era evidente Que iba a pasar ¿Puedo subir aquí? Porque si puedo subir aquí Voy a hacerlo Anda Tenemos un hinchado Por aquí arriba No puedo ir todo el tiempo, ¿no? Nada, hay que bajar Vale, pues nada Pues hay que atacar Hay que atacar Y para atacar Pues un cóctel monotov Que le vamos a tirar a este hinchado Si he hecho asqueadores Van a venir aquí, ¿eh? Si he hecho asqueadores Van a venir hasta ahí Vale Vale No sé si está muerto ya Vamos a dejar que Eli dispara un poco No puede subir, ¿no? No puede subir Pero ¿cómo va a subir este? Vale Vale, el corredor sí Vale, el corredor sí Entiendo que suba Incluso si me apuran Los chasqueadores Vale, usa una daga Usa una daga Que se leiga Venga ya ¿Habéis visto los dos esquives Que me ha hecho el chasqueador? No Venga, no me jodas ¿Cuánto hace falta para matar Al hinchado? No, pregunto en serio, ¿eh? ¿Cuánto hace falta para matar al hinchado? A ver, por lo menos espero que no me haya No, no me han gastado los recursos El hinchado aguanta demasiado, tío Eso sí Aguanta demasiado Y por cierto, el hinchado Vale, el hinchado está ahí A ver Vamos a esperar a que le haga A que le haga la puntada automática Ahí está Vale 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 Con el hacha de esta gente Nos lo quitamos encima, ¿eh? Vale Vale Eh El chasqueador ese ha pasado por todo el fuego, tío ¿En serio? ¿Y no vas a morir? Pues mueres con el hacha Tío, esto Vale, y el otro ha muerto, ¿eh? A ver, tío Vale, vale, vale Ese ha muerto ya, ha muerto ya Está muerto, está muerto Eli Vale El hinchado ahora ha muerto con un disparo del Con el molotov Y con el disparo de Del diablo este, ¿no? Creo que se llama Me parece increíble Hostia, es el lanzallamas, tío El lanzallamas Vamos a ponérnoslo, tío A ver, ¿lo llevo recargado? Vamos a recargar el lanzallamas Vale Y vamos a seguir avanzando ahora Con calma Evidentemente Voy de... Sí, tengo un ladrillo Vale Vamos a ir con lanzallamas Sí, yo creo que lanzallamas en mano Aquí hay agua Me gustaría evitar el agua Allí hay una puerta Esto es... Sí, más combustible Vale, lanzallamas realmente es que Sirve para esta gente No para otra cosa Vale, ahí tenemos la puerta Más combustible Ahí hay chasqueadores Son dos El de allí atrás No sé si es un chasqueador también Yo de momento creo que me voy a meter aquí a la derecha No sé si será posible avanzar por aquí Pero sí es posible avanzar por aquí Vale, vamos a pillar todo Vamos a pillar todo Venga, venga, venga Trae para acá un poco de todo Perfecto Vale, vale, vale Que aquí también hay Vale, pero estos son corredores Estos son corredores Sin más Lo que pasa es que, claro Si alerto a los corredores Van a venir los chasqueadores Claro, esto tiene truco Claro, si alerto Si mato a los chasqueadores de allí También van a venir los corredores Esto tiene truco Vale, esto tiene truco Vamos a ir Arco en mano Y... No sé si apuño Vale Si podemos recuperar las flechas Perfecto, eh Vale, por ahí están los chasqueadores Prefiero enfrentarme a los corredores, eh Porque ya veis que con las flechas Hemos perdido a una de las tres Pero vamos en sigilo Y vamos con calma Y en caso de fallar Son mucho más fáciles de matar a estos Que los otros Aunque llevamos cocteles monotados Llevamos ahora lanzallamas Ahora vamos bastante bien equipados Para matar a... A los chasqueadores, realmente Eh... ¿Arco y lanzallamas en manos? Sí, yo creo que sí Por ahí podemos salir, pero... Si vamos por aquí dentro, ¿no? ¿Hay una puerta? ¿Puedo abrir? Ah, no puedo abrir la puerta Vale, pues entonces hay que ir por fuera ¿Me va a tocar matar a los chasqueadores también? O ya hemos pasado la zona No, no, la zona pasarla no la hemos pasado No, pasarla no la hemos pasado Ni de coña Vale, aquí hay que empezar a liarla, eh ¿Este de aquí abajo quién es? No lo había visto a este No lo había visto a ese Eh... Vale Es que están metidos en el agua, tío Necesito que salgan del agua Vengo uno aquí delante Fuera Solo espero que los chasqueadores del otro lado no vengan Vale Necesito meter un botiquín Vale Y necesito que salgan del agua Vale, de momento se están quemando ahí un rato ¿Vienen por detrás? Vale, no vienen por detrás Pero sí que viene otro ahí Vale, hinchado este Vamos a ver si se quema un poco Vale, no creo que a Eli le pase nada, eh Creo que Eli puede cubrirse sola Vale, lo que quería hacer era eso Salir un poco Entrar Y vamos quemando un poco a esta gente Vale, 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 vale Me quito de ahí porque lo voy a disparar Vale, se la vamos liando un poco con las dos puertas ¿Dónde se ha metido? Vale, uno ha muerto Y aquí tenemos al otro Que va a morir Vale, 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 vale Vale, ahí está Perfecto Y los chasqueadores de antes no han venido Así que Perfecto Vale ¿Conseguimos avanzar a esta zona? Me parece bien Me parece correcto Me parece que voy a pillar todas estas balas Teníamos balas aquí del diablo, tío Si yo voy a saber que tenemos balas del diablo Anda que no las iba a llegar a gastar Vale, vamos a hacer cocteles molotov Porque para los zombies realmente son bastante útiles, eh Eso sí Y me queda trapo y alcohol Vale, de momento Nos vamos a quedar con dos y dos Sí, nos vamos a quedar con dos y dos de momento Vale Lanzaríamos en mano por si acaso Y seguimos avanzando Aunque yo creo que hemos superado otra de las zonas De infectados Vale, hemos superado dos zonas ya No sé Quizá haya una tercera ¿No? Lo más probable es que haya una tercera y que sea la última O no sé Bueno Igual no, igual hay más O igual no hay más A ver, tiramos a caja, Eli Dale, caña Cuidado abajo Sí, me quito Vale Subamos Buf, todavía le queda el puente, eh Todavía le queda el puente Aunque por aquí ahora mismo no hay nada, eh Todo en orden Creo que ya no nos pueden alcanzar Dale Eli viene detrás, ¿no? Sí A su ritmo, pero bien Ve con cuidado El agua es bastante profunda Eso podremos hacer cuando termine esto ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a mirar? ¿Aquí qué? No podemos ir No, de eso me he dado cuenta ¿Tengo que pasar yo quizá al otro lado buceando? Pues sí, ¿no? Estoy al otro lado ¿Qué escalerilla? Vale, espera No he visto ninguna escalerilla ¿Y qué hay algo? Ah, mira aquí Vale La escalera que tendré que ponerla Por aquí, ¿no? Por este lado de aquí Sí En principio sí Vale Esta partida era más tranquila Además de La aventura un poco de exploración Voy a ir avanzando por este Por ese túnel que nos lleva al hospital Creo que después del túnel saldremos ya en el hospital Porque el túnel es bastante profundo Bueno A ver Voy a echar un ojo Sí, eso parece Por ahí no podemos avanzar Toca ir por aquí Ahí me pone una marca Aquí otra Eso ahí es un infectado, ¿no? Yo lo estoy viendo al moverse, ¿eh? No sé vosotros Yo estoy viendo a eso de moverse Va a entrar el link Pero ese infectado está vivo Aquí se va a liar, ¿eh? Ese infectado está vivo A mí no me jodas Vale, muy bien He fallado Vale, he fallado el primer tiro Me he dado el segundo Vamos a ver Lo que no sé es cómo no lo habéis visto Si se ha visto clarísimo En cuanto he visto yo el hueco este de la reja He visto clarísimo Que iba a tener que disparar para matarlo La cosa ¿Por qué no lo he disparado Para matarlo antes? No sé si podría haber disparado yo Igual podría haber disparado yo Antes incluso de activarse el evento Pero no, no creo No creo porque entonces No se habría activado eso No, no, no No habría pasado eso Mira, aquí tenemos una mesa de fabricación Vale, perfecto Ya con las herramientas al 5 Podemos mejorar cualquier cosa que queramos Ahora solo nos faltan partes Y tenemos pocas Realmente tenemos pocas Es así Podemos mejorar el alcance del arco Vamos a mejorar el alcance del arco Podemos mejorar el alcance del arco Vamos a mejorar el alcance del arco Con 15 partes Creo que ya no podemos hacer nada más Podemos mejorar la velocidad de recarga De la escopeta recortada No, me la voy a guardar No sé si es la última vez que mejoraremos La verdad, pero Prefiero guardarme por si acaso Puedo hacer una mejora más adelante Pues Mejora otra cosa que me sea más útil Aquí esta puerta La voy a abrir Ah, mira Pensaba que esta puerta Era la que conectaba con lo de antes Ah, no, no, no Pues eso es una Es una zona de suministros Vale, es una zona de suministros Y de partes Perfecto Perfecto Porque no he gastado las partes En tonterías Vale, no he gastado las partes En tonterías Como era el alco Puedo hacer recortada Que no la uso Me he guardado esas partes Y las utilizaremos Vale, vamos a pillar Todo lo que haya por aquí ¿Esos son flechas? Sí Pues trae por acá Eh, balas de pistola A ver, balas de pistola ¿La tengo recargada? No, no la tengo recargada Por recarga Y pillamos Vale Eh Algo más por aquí Y si no Pues hemos pillado bastantes partes Hemos pillado puntos de habilidad Puntos de habilidad 15 Bueno, en el momento son pocos Vale Pues Continuamos Bueno, continuamos no Volvemos Volvemos a la mesa A mejorar algo más Porque hemos pillado Más de 50 partes ahí 65 Total ¿Qué podríamos mejorar? El lanzallamas me parece interesante Pero no sé si vamos a encontrar Más infectados El fusil de caza Me mola bastante Potencia Las balas disparadas con el arma Causan más daño Le voy a meter esto, eh Le voy a meter esto Me quedo sin partes Pero creo que es importante Porque hay veces que dispara con el fusil Y no muere en un tiro Eh Ya no los infectados Sino los humanos Eh Así que vamos a mejorar eso Que creo que puede ser Muy importante Y como digo No sé si son las últimas mejoras La verdad Ahí está Sí Ahí está el hospital Bastante cerca En cuanto salgamos De aquí Debajo del túnel este Prácticamente Tengo que ayudar a Ellie ¿En serio? Pero no No tengo que ayudar a Ellie Tengo que bajar Y tengo que hacer algo Para poder llegar ahí Vale Otra vez a bucear A encontrar algo Aquí abajo Vale Hay una sala ahí Vale Hemos hecho una Una inspección Y ahora que hemos visto Esta sala aquí Pues vamos para abajo Vale ¿Hay dos caminos o qué? Si hay dos caminos Voy a ir con calma, eh Voy a ir con Con calma Vale No quiero ahogarme Recompenamos otra vez Toda Todo Y ahora vamos directamente A la derecha Sabiendo que el camino es este Oye, Joel Tira Supongo que Aquí podremos salir Vale Hemos llegado aquí ¿Y aquí qué? Aquí lo primero Voy a inspeccionar un poco Va a ser que Aparezca Un infectado de la nada Y aquí no sé Algo necesitamos Por aquí se puede subir Vale Se puede ir por ahí arriba Así que Vayamos por ahí Supongo que hay que ir por aquí Habrá que activar Algún tipo de generador O algo, ¿no? Vale, mira Ellie está ahí Podemos pasar por aquí Me parece correcto Y por aquí Vale, tenemos esta Este palé Vale, pues no hay que activar Ningún tipo de escalera Porque directamente con el palé Llevamos a Ellie Y después Ellie nos ayuda A subir Puedo bajar por aquí, ¿no? Sí Vamos al agua Y vamos a llevarle el palé a Ellie Como siempre, ¿no? Algún día aprenderá a nadar Igual para The Last of Us 2 Si él aparece Que no sé si aparece Y ya sale a nadar No lo sé Bueno, haría que supiese nadar, ¿eh? Para el segundo juego Sí es que sale, ¿eh? Que no se nada del segundo juego Además tampoco he querido mirar nada Porque no me hubiera pasado el primero Vale, ya en principio Puedo subir ella ¿Y ahora qué? ¿Me ayuda a mí a subir? ¿O cómo? ¿Me ayudas a subir o cómo está el tema? Ah, vale Que me voy a bajar esa escalera de ahí Vale, vale, vale No, es que no sabía qué iba a hacer He visto que se ha pirado Y que me había dejado ahí tiradísimo Vale, voy a bajar la escalera Vale, por la escalera subimos nosotros ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Pues me hará A ver Demasiado lejos No alcanzo Pues hay que bajar Llevarme la escalera al agua Se me ocurre, no sé Vale Vale, creo que voy a tener que llevar La escalera Aquí arriba Y de aquí arriba Tendré que ponerla En plan puente Se me está ocurriendo eso, eh Se me está ocurriendo eso, eh Ojo, ojo Que he tenido Un momento aquí de lucidez Clarísimo Y creo que vamos a Creo que vamos a acertar, eh Creo que esto va a ser así Ojo que Puede ser que haya visto esto A la primera Y rápido Vale, suelta ahí Vale, ahora tendríamos que bajar Puedo tirarme No me voy a hacer daño Y nos ponemos la escalera En plan puente Buah Como sea así Madre mía Cómo hemos estado, eh Cómo hemos estado a la primera Cómo hemos estado de rápidos, eh Hay veces que me ha costado bastante Ver las cosas Pero esta vez Buah Esta vez ha sido aquí A la primera Clarísimamente visto Que la escalera Había que usarla de puente A ver Primero he intentado subir Vale, a ver si se podía hacer algo Pero bueno Viendo que no, evidentemente Pues había que buscar otra solución Y la solución era esa Usarla de puente Madre mía Anda Anda, pues menuda corriente No sé Cuánto queda para seguir aquí La verdad Llevamos ya más de 30 minutos Hace rato Que llevamos más de 30 minutos Pero No sé Vamos a seguir un poco más No sé cuánto le quedará A este túnel Vale A que se cae No, a que se cae El puentecito este A que se cae El puentecito este No Vamos a quitarnos rápido de aquí ¿No, Eli? No me deja No me deja correr, eh No me digas que me voy a caer Porque No, no, no Vale, vale Supongo que no habrá corrido Para evitar problemas Hostias Joel, Joel, Joel No me jodas Lo tengo 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 Se ha liado Hostias Que tenía que agarrarme Vale, 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 vale Tío, te ponen los botones súper pequeños No me jodas No me jodas Eh ¿Qué, qué, qué hago? No sé si puedo hacer algo, eh Vale Ojo Vale, 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 vale Madre mía La que se ha liado aquí, eh La que se ha liado aquí ¿Dónde está Eli? Buah, buah, buah Que me arrastran al corriente, tío Vale, vale, vale Eli está allí, Eli está allí ¿Ha quedado inconsciente o qué? Vale, vale Rápido, rápido Uf Justitos, eh Venga, vamos Eli Que no se ha estado ni un minuto en el agua No me jodas ¿Sabes? ¡Manos arriba! O una espira ¡Las putas manos arriba! Vamos Bienvenido a los luciérnales Siento él No os conocía ¿Y Eli? Está bien La han traído aquí Habéis llegado hasta aquí ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí ¿Qué? Quizá fuera el destino Perdí a casi todos cruzando el país Lo he perdido Casi todo Y entonces Os encontramos justo a tiempo Para salvarla Quizá fuera el destino Llévame con ella Ya no tienes que preocuparte Nos encargamos Por favor Déjame verla No puedes La están preparando para operarla ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps Lo que crece en su interior Ha podido mutar Por eso es inmuno Cuando lo hayan extirpado Podrán crear una vacuna A partir de él Una vacuna Pero crece sobre el cerebro Así es Buscaos a otra No hay nadie más Escucha ¿Vas a enseñarme dónde? Para Lo sé Da igual lo que estés pasando ahora No es nada comparado con lo que he pasado yo La conozco desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella ¿Entonces por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos otra opción Sí Sí, tú sigue contándote esa milonga Llévatelo de aquí Si intenta algo Dispárale No malgastes este regalo Joey Levanta Que te levantes Vamos Venga He dicho vamos Dame una excusa ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces camina? He dicho que camina La sala de operaciones No tengo tiempo para esto ¿A dónde? ¿Dónde? Planta Superior Vale Aquí lo vamos a dejar Sé que es un momento muy bueno Este es el final Clarísimamente No sabía que iban a operar a Eli La verdad No sabía que era una mutación De cerebro No tenía ni idea de todo esto Pero es algo que veremos en el siguiente episodio ¿Vale? No lo vamos a ver en este Este lo vamos a dejar aquí El siguiente Tiene toda la pinta de ser el final Y tiene mucha Tiene muy buena pinta Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que reax Adiós